Durante el lapso de una hora se llevó a cabo en Bahía de Caracas el simulacro de tsunami predispuesto por las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para este día en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Este evento programado coincidió con un sismo de magnitud 5.4 con epicentro en Atacames, pero que no fue sentido en nuestra ciudad. En lo concerniente al simulacro de tsunami, las entidades públicas y educativas fueron las que mayormente participaron del mismo. Tenemos previsto más, este es como un ensayo para futuros, esto es, esperemos que para un próximo simulacro estemos más preparados, justamente este de aquí ha sido como para ver nuestras falencias. Además, existieron fallas en el sonido de las alarmas instaladas, pues no se escucharon en toda la ciudad. Podría incrementarse el número de sirenas, dudo que se incremente los decibeles de la sirenas porque en las cercanas afectaría a las personas, entonces el radio de sirenas se va a incrementar, entonces esperamos eso y mejorar los puntos de encuentro. La ciudadanía dio su opinión en torno al simulacro. Muy positiva, pero hay fallitas que hay poco a poco irla encajando para que todo quede bien, que seguir realizando estos simulacros, practicándolos más. Han hecho este buen simulacro, yo sí lo único que le pido a las autoridades es que nos den capacitaciones a nosotros los presidentes de barrio para estar más preparados y saber qué hacer en ese momento. Con imágenes de Paul Murillo, en Bahía de Caraques, Luis Alfredo Mejía, Municipalidad del Cantón Sucre.